En Antioquia, con la temporada seca o de menos lluvias, se espera el incremento en la temperatura, lo que puede generar disminución en los niveles de ríos y quebradas, desabastecimiento de agua e incendios de cobertura vegetal. Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, te invitamos a informarte, organizarte y a tomar acción con tu familia y comunidad. Conoce tu entorno, cuida el agua y no hagas fogatas. Tampoco realices quemas de basura ni arrojes colillas de cigarrillos, vidrios y demás elementos que puedan generar fuego. Acata las recomendaciones y haz un plan familiar de emergencias. Protege la vida. Unidos podemos estar preparados y reducir el riesgo de desastres en la temporada de menos lluvias. Unidos, Gobernación de Antioquia.